El agente de Esportivo Guzmán, la lista de Enrique Chamorro, cortó la calle 24 de septiembre al 600, donde está la dirección de personería jurídica. ¿Por qué? Porque hubo elecciones en Esportivo en julio, ganó Enrique Chamorro, ex jugador del club, ganó la presidencia, pero personería jurídica no habilita todavía el normal funcionamiento del club y por eso no puede asumir la nueva dirigencia. Se mantiene todavía Mirta Gutiérrez al frente de Esportivo Guzmán, este club de Villanueva de julio, y hoy ante este tipo de cosas reclamaron los hinchas cortando la calle 24 a las 11 de la mañana. Bueno, esto nos decía aquí que Chamorro del porqué esta manifestación pacífica, pero manifestación al fin. Ayer son cuatro meses ya de las elecciones que ganamos de forma contundente y clara. Donde tenemos el fallo y el dictamen del juez Caña a favor nuestra, donde no le hizo lugar al amparo de ella y se deja sin efecto la cautelar. Por ende, nos da como comisión directiva, nos proclamó como comisión directiva y ganador absoluto de las elecciones. Y esto no se respetó en ningún momento, ahora está en Cámara, y lo que nosotros venimos a pedir es justicia. Lo único que pedimos es justicia, que nos dejen ejercer nuestros derechos, de asumir, lo que estamos pidiendo es asumir, y que personas jurídicas nos den normal funcionamiento. Porque personas jurídicas, pues quien determinó que esta comisión directiva está acéfala y con mandato vencido. Hace más de dos años que está con mandato vencido. Personas jurídicas determinó que tenía que ser socio, porque esta comisión directiva no hacía socio, y personas jurídicas determinó y puso fecha de elecciones porque ella no quería hacerlo. Si están aquí es porque han agotado instancias, ¿no? Hace cuatro meses que fueron las elecciones. Totalmente, sí. Tuvimos toda la paciencia del mundo, jamás desobedecimos ninguna orden de la justicia, pero todo tiene un límite. Hoy venimos a hacernos escuchar y a reclamar nuestro derecho, que es justo.